Yo soy un castillo imperfecto, no necesito más fundamentos que mi voz Así yo voy construyendo con mis virtudes y defectos lo que soy Lo que mi abuela, mi madre le dio, lo que mi madre a mí me enseñó Es un ritual, una contemplación, una autovalidación Muevo mi pelo y al son bailo yo, muevo cadera y quemo todo el dolor Esto ya no es prohibición Estos son mis colores de liberación, fuera de tu rango de control Es mi decisión No, 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 no me digas que esto es pretensión Boca roja pa' mi corazón Es mi decisión Yo soy dueña de mi cuerpo, voy a adornarlo y quererlo sin pudor Así yo voy pintando mi lienzo con los colores que hay en mi verso, no hay temor Lo que tu abuela, tu madre le dio, lo que tu madre a ti te enseñó Es un ritual, una contemplación, una autovalidación Mueve tu pelo y baila como yo, mueve cadera y quemo todo el dolor Esto ya no es prohibición Estos son mis colores de liberación, fuera de tu rango de control Es mi decisión No, 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 no me digas que esto es pretensión Boca roja pa' mi corazón Es mi decisión Fuerza que vive en mis colores Que quita los temores Y quiere construir Esta es la lucha en equilibrio El cuento que escribimos Y vamos a construir Estos son mis colores Mi definición Fuera de tu rango de control Mi liberación Fuerza que vive en mis colores Que quita los temores Y quiere construir Y quiere construir Esta es la lucha en equilibrio El cuento que escribimos Y vamos a construir Fuerza que vive en mis colores Que quita los temores Y quiere construir Esta es la lucha en equilibrio El cuento que escribimos Y vamos a construir